¡Demón, tío, Carlota! ¡Pa' pasarla bien! ¡Con el mundo brinquendo! Y la goma donde tan polémico tiene plan Esa lírica de cual pa' que danse la guía Se besó a papilón, por si ti tú sabes más En el party de la tarde, miro fue a bailar Y la goma donde tan polémico tiene Esa lírica de cual pa' que danse la guía Se besó a papilón, por si ti tú sabes más Rushing de movimiento, danza que no hay problema No anda con tu frente, sino con tu frente Pero si tú prefieres pasarte con esta que No sabes lo que estás haciéndome Cuando ya llego, dime ¿Qué se imaginarán? Que ha venido a la party a escapar Es sus amigas, no la tienes que consacar ¡Dímelo, Carlota! ¿Qué se imaginarán? Cuando ya llego, dime Que se imaginarán Que ha venido a la party a escapar Es sus amigas, no la tienes que consacar Porque ya quiere danza Si suena música en el área me siento bien Es como si fuera alimento y presiento que Si la banda suelta ese ritmo se va a prender La vibra sube, crece el pibí y ya llegué para usted Si suena música en el área me siento bien Es como si fuera alimento y presiento que Si la banda suelta ese ritmo se va a prender La vibra sube, crece el pibí y ya llegué para usted Mi nombre está pole, mi raga reggae style Me gusta el ragamuffin y la concha especial Todo lo que suene bien hice expresión cultural Porque cuando music suena es lenguaje universal Soy criollo de Caracas, de esta gran ciudad Aunque me gusta también donde se observa el mar Tengo familia en la costa de Aragua y Cata Que por mi vena fluye, mixto Orgullo que mi raíz de por la vida siempre voy No apoyo la mala vida ni ese dicho Que está pasando por ti, que los menores doy Que no abren los ojos Canto en español, machucando el inglés Mucho playboy movimiento, quitando el estrés Canto a mi gente aunque sea una vez al menos Porque el ritmo no para y eso lo sabe usted Si suena música en el área me siento bien Es como si fuera alimento y presiento que Si la banda suelta ese ritmo se va a prender La vibra sube, crece el pibí y ya llegué para usted Si suena música en el área me siento bien Es como si fuera alimento y presiento que Si la banda suelta ese ritmo se va a prender Y ya llegué para usted Siente la vibra como sube, la marea se pone alta Carlota Siente la vibra como sube, aquí hay mucho laita Laita Siente la vibra como sube, la marea se pone alta Alta Siente la vibra como sube, yo quiero mix Y yo soy el de frente, no eres mi cliente Solo canto real Besa mi mente Solo canto real Solo canto real ¿Qué dice Coraco? Reading Si suena música en el área me siento bien Es como si fuera alimento y presiento que Si la banda suelta ese ritmo se va a prender La vibra sube, crece el pibí y ya llegué para usted Si suena música en el área me siento bien Es como si fuera alimento y presiento que Si la banda suelta ese ritmo se va a prender La vibra sube, crece el pibí y ya llegué para usted Mi C Abro la ventana, entra la mañana Pienso en mi familia, en los míos y en mis panas Me sobran las ganas, el día me llama Me introduzco dando gracias al más alto Abro la ventana, entra la mañana Pienso en mi familia, en los míos y en mis panas Me sobran las ganas Me llaman Al más alto Me levanto frente al baño y fongo reggae Sube el ánimo y la vibra cuando suene El mensaje positivo y bien potente Que yo traigo el ritmo rir para toda mi gente Que bien te siente Cómo libera tensión Todo es diferente De la amputación Bajándole, no sale, te poniéndole con el control Suena el bajo, se abre el micrófono En la meditación Yeah, 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 yeah Dímelo, Carlota Yeah, 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 yeah Will Yeah, 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 yeah Will 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 Say whoa Say whoa Misín, así me da energía pa' comenzar Y dice así, misín, ¿a dónde va la humanidad? ¿Cuál es el poder que controla lo que va en la casualidad? Estamos aquí en el ahora, siente toda la suavidad De la música reggae que apasiona, la brisa sopla calidad El día nace para mí, para ti también, amén Este es el tiempo de meditación, amén Sobre nuestra manera de pensar sobre aquel Que no sabía de nuestro proceder A ver que si es bien pa' ti recibe, para mí será igual Que si te va bien, hace a mí me tendrá que igual Que compone la manera especial, a que nadie iguala y practicala Es tan difícil que hoy en día parece mala jugada Desde la clase alta, hasta la variada Muchas miradas, nadie se agrada El odio nace en la gente como un dictata ¿A dónde va la humanidad? ¿Cuál es el poder que controla lo que va en la casualidad? Estamos aquí en el ahora, siente toda la suavidad De la música reggae que apasiona, la brisa sopla calidad El todo lo que va en la casualidad Ya es verá, es aquí ahora ¿Qué es lo que dice la Carlota? Hermano, esto es increíble lo que está sucediendo Puerto de la Cruz, Maracaibo Pero yo dije, yo voy para allá, yo soy de Caracas ¿Dónde está la gente de Caracas? Transmisión en vivo Por RNB, transmisión en vivo, Avila TV también Bueno, yo quiero que todos hagamos una huya, una huya en este momento Transmitiendo en vivo One Shot Estamos preparados Con el ragamofin, coma cafeína de lo que trae un copín Toco mal galina pa'l combate, like Brooklyn Es que me está minando, es como el coño que hay copín Político, en Brooklyn Está el ragam, está en el del danza No es el movimiento, es el momento De dar representación, pronto ante el lina, directo al primer de mayo Callejón, aquí Comenzo yo La buena vibra al mando, trate Sonido que no para, se te mueven los pies Esto es simpleño, costeño Con caraqueño Tengo el empeño, no tengo sello Está un seque fuera desde el suelo Hasta el cuello Para los plebellos Esto es sin atropello El ragamofin a los plebellos Y suena bello Pula ¿Dónde está el lor? Bueno Mira Oye ¿Dónde está el lor? Uoah 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 Give it all the time. Oh, yeah. Yo creo que toda la carota levanta la mano, sí. Siento el amor de ya. ¿Quién lo siente aquí? Siento todo va a estar bien. La mano arriba. Siento el amor de ya. Siento todo va a estar bien. Si cada día me despierto con la convicción y que el amor se pone de manifiesto, sin argumentar más pretextos, de frente poniendo el pecho, este es el momento. Eso es tu fan, a Jake Doppel-Levin again, trayendo la party once again. Mira que te la carlota. Mix, 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 mix. Con la carlota brincando, brincando, brincando. Con la carlota brincando, brincando, brincando. Con la carlota brincando, brincando, brincando. ¿Dónde está la huya de la carlota? Viva el talento nacional. La huya de Jai Doppel-Levin. Eso tú fue la casa. Yes I, my love. La bendición es para todos, se les quiere. ¡Juan! Mira, gracias por venir. Y un saludo al Ministerio de la Juventud que hizo posible este evento. ¡Una huya para ellos! ¡Increíble! Yes I will. Yeah, 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 yeah. Tú estás diciendo que tú eres Batman, que las pistolas a ti te protegerán. Le rezas hermosa un pedazo de hierro, leyéndote un perro que hay en tu cerebro. Tú estás diciendo que tú eres Batman, que las pistolas a ti te protegerán. Le rezas hermosa un pedazo de hierro, leyéndote un perro. Well, once again, llena polémico al micrófono. Low, low, low. No te denga delante porque estás pensando en competición. En la bala de un cañón y la vida de un poco, por favor, culturízate, man. Repito y jamás va a volar jugando al Batman del oeste. Yo crecí con la cultura hip hop, me molesta la manera que a veces se adoptó. El fundamento de la fuerza no me convence. Hay muchos manes que quieren ser malo, gente, pero no se les tuerce. Es un pide que no ven para cazar a los... Bien, relajado. Es como una canción que se trata de cuando tú vas a hacer música urbana. No necesariamente tienes que estar enfocado en la violencia. Uno puede pasar ese muro y hacerlo artísticamente. Así hable de violencia, pero artísticamente. Y dice... Ritmo para arriba, ritmo para arriba. Dice... ¡Batman al Batman! ¡Batman! ¡Batman! ¡Ya Vigo! ¡Se igual! ¡Se igual! ¡Soy el mundo andentro, pendiente en la vibra en la casa! ¡Dockstyle! 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 Saliendo y dice 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 Saliendo y dice